Cuando te vi Solo pedí a Dios Que me aleje de ti Mi amor Tu pechazo Definitivamente Somos los pioneros del estilo Pasión Suciérnaga En tu corazón Es el cupido Que me levanta Que yo Que yo Te quiero Ese cupido Que me levanta Confecha A mi corazón Y por primera vez El cupido Me fechó Ese cupido Que me levanta De que muera 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 Te amo, cuando te amo, yo vivo solo por ti Tú eres mi amor eterno, contigo, haz de tu amor Contigo, yo moriré Porque Bolivia, se va así Claro pues, Changuito Y en mi rico Perú, se pasa así Ay, 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 ay Unidos con la música La vida se agarra Un pechazo tiene que ser